Antes de cualquier cosa, rápidamente recordarte que en este momento sigue activo el sorteo por 50 pases de batalla. Ya vamos para mil participantes, en Facebook tienes la publicación fijada. Hoy mismo y mañana se van a empezar a repartir los ganadores, todavía puedes participar, ve y súmate. ¿Qué hace falta hacer? Comentar y ya está. ¿A qué me refiero con el título, señores? Reales. Sí, en las ediciones anteriores de este tipo de videos yo te subo como tal el metraje, haciendo alusión a las curiosidades que la misma comunidad me proporciona. Sin embargo, siempre te digo, esto no es completamente real. Aquí hay un poquito de dudas, entonces lo que tú tienes que hacer es terminar de ver el video e ir a comprobarlas. Bueno, en este caso ya las comprobé por ti. Así que esta es la colección completa de las 10 curiosidades que llegaron a las ISO 3 de Call of Duty Mobile. Un pequeño dato, sé que mi amigo Rido el día de ayer subió 12 también cambios ocultos. No son los mismos, así que te invito por supuesto a ir a ver su video que te lo tienes en la descripción. Principalmente si a ti te gusta más jugar Battle Royale, etc. Sabes que aquí nos enfocamos en multijugador. Él también te proporciona algunos cambios relacionados al Battle Royale. Entonces te invito a ir también a ver su video, por favor. Número 1, señores. El dropshot se hace ligeramente más rápido que antes. Esto es una técnica, tú sabes, es un movimiento competitivo que se utiliza principalmente para evadir las balas enemigas. Es muy utilizado por lo menos antes. Antes era más utilizado cuando apenas estaban aprendiendo esas cosas en Call of Duty Mobile porque la velocidad de tumbarte en el suelo era muy grande. Entonces sí te proporcionaba esa ventaja. El problema que vino después es que hubo una temporada en el que el movimiento de Call of Duty Mobile, tanto el desplazamiento como los brincos como el dropshot, se vieron afectados. Entonces la gente lo dejó de utilizar porque en lugar de que fuera una ventaja, en los milisegundos que tú te tardabas haciendo un dropshot, eran los milisegundos perfectos en los que el enemigo te podría dar balas a la cabeza. Entonces dejaba de ser una ventaja y fue una desventaja. Esta temporada los jugadores competitivos están comentando un poco el hecho de la velocidad a la hora de tumbarse en el suelo. Lo probé, lo sentí. No comenten nada gente, nada al respecto de eso. Entré una partida, hice el movimiento y efectivamente, a ver, tú sabes que estos son cambios mínimos. Son milisegundos al igual que el de las armas. Pero créeme que vale la pena entrar y principalmente lo van a notar mal los jugadores que lo solían hacer antes. Entonces, ojo con eso. Número uno, el dropshot se hace marra. Creo que mencionar el hecho del tiempo de espera de las partidas igualadas está de más. Es algo exageradamente obvio. Todo el mundo lo notó. Lo que algunos no están sabiendo es que puedes hacer muchas cosas mientras esperas. Y sí, más adelante vamos a tocar también ese tema. Pero lo interesante es que ahora cualquier jugador que esté invitado a tu sala puede directamente cancelar el tiempo de carga de la partida. A veces nos pasaba, por lo menos a mí como creador de contenido, que me invitaban a jugar, aceptaba por error o algo por el estilo y ya no me podía salir. Nada más porque sí, obviamente podíamos quitar el ready y huir de la partida. Pero jugando con amigos, ya sabes que a veces se pueden hacer ahí un poquillo de chistecitos. Entonces, ahora cada uno, aunque tú no seas el host, puedes detener la carga de la nueva partida. Detenerla como tal, cancelarla e irte sin ningún tipo de problema. El número tres, señores, también algo obvio, algo que todos notamos. Quería incluirlo porque llamé este video colección completa. Entonces, lo quería incluir como tal. El lanzamiento de las rachas con la derecha. Esto no solamente es un cambio estético y yo creo que es importante mencionarlo. Ya a niveles altos, en niveles competitivos, el hecho de tener activa el arma como tal cuando estás lanzando una racha, te da muchísimas posibilidades como tal. Tampoco vamos a hablar de que es una ventaja enorme, hombre. Tampoco, obviamente no vas a matar a 45 jugadores mientras tiras un UAV. No, pero sí te puede ayudar a defenderte mientras estás tirando cualquier tipo de racha. Me parece bien, me parece útil, me parece una adición bastante interesante. Pero ojo, aquí, entre comillas, se está platicando en la comunidad de Reddit que puede ser que se tarde un poquito más. Esto ya es para los quisquillosos, para la gente que nos gusta meternos en el tema de milisegundos y de datos, etc. Algunos están rumorando que el lanzamiento de rachas es ligerísimamente más lento que antes. Lo probé, lo, lo, como tal, lo puse a prueba. No, no, yo la verdad que no me di cuenta de eso. Habría que sacar la calculadora y los milisegundos. Ya sabes que hay mucha gente muy, muy, muy enferma con esas cosas. Yo uno entre esos. Pero bueno, amigos, ahí está el pequeño dato. El lanzamiento de rachas con la derecha. Ya sabemos que los compañeros a los cuales invitas pueden también cancelar la partida. Pero tú, como te diste cuenta, también puedes hacer algunas cosas. Crear una clase, retocarla y todo esto mientras sigues buscando partida. Esto era un problema antes porque tú tenías que estar completamente listo mientras buscabas. Y cuando juegas en ligas altas tienes que esperar a veces hasta 120 segundos, 250 segundos para que te encuentre una partida. Bueno, en esta ocasión también vas a tener que esperar eso y más en esta temporada porque está tardando la vida en encontrar jugadores. Aquí un pequeño dato curioso que no tengo comprobado. Nos haremos un poquito del tema del video porque no lo tengo comprobado. Algunos están diciendo que por lo menos en este ranking, oh, 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 esto es un rumor, no me crean, no me crean, no me crean. Repito, otra vez, no me crean. Es un rumor que escuché por ahí en la comunidad gringa. Se planean, dicen que están probando el hecho de que arriba de los 10 mil puntos de legendario se creen unas alas. Y abajo de 10 mil puntos de legendario se creen otras alas. Algunos sugieren que esto ya estaba antes y por eso cuando llegas a ligas muy altas te tarda más tiempo en encontrar aunque estés jugando en individual. Dicen que en este momento se está poniendo a prueba eso para el siguiente ranqueo. Que se supone que es en este momento que tú estás viendo este video que ya está libre el ranqueo. Donde después de 10 mil puntos van a jugar jugadores y abajo de 10 mil puntos van a jugar otros jugadores. Entonces, ¿podría llegar ahí? Repito, no me creas, son rumores, podría estar interesado. Como lo viste en nuestra anterior guía, ya se puede ajustar la distancia de visión de la mirilla. Estuve notando que a algunos se les hizo confuso. Vi algunos comentarios diferidos, ¿no? A algunos les pareció un video muy completo, a algunos les sirvió demasiado y a otros simplemente se confundieron mucho. Lo entiendo por ambas partes. Yo creo que, y traté de hacer el video lo más explicativo. Tú sabes que en mis videos yo llamo algo guía completa y guía básica. Yo eso lo llame guía completa. Entonces fue mucho más complejo sacando todas las variantes de las formas en las que la gente puede jugar en Call of Duty Mobile. Con el FOV, con el tema de la nueva configuración, con el tema de las sensibilidades, etc. Entonces, posiblemente adelante en Facebook, en Instagram ponga una pequeña guía básica. Ya no creo ponerlo aquí porque es que el video duraría un minuto y medio. Es muy básico la guía. Es decir, el cambio que hace es muy sencillo de entender. Simplemente cuando pones, por ejemplo, una mirilla de punto rojo, la relación, la distancia de visión, el qué tan grande se ve, es lo único que cambia. En sí el cambio no es enorme. Entonces, se me hacía mucho más interesante el impacto que tendría el nuevo ajuste de la distancia de visión, en combinación con los ajustes que utilizaría la mayoría. Fue por eso que fue una guía completa. Pero bueno, después te posteo una guía básica que podamos entender porque en realidad es muy básico. ¡Ojo amigos! Porque ya podremos entrenar las trayectorias de las granadas para darnos una idea de dónde lanzar, etc. Para buscar spots nuevos, en fin. Eso nos da un juego también para videos que van a venir después seguramente en este canal, donde descubramos spots en mapas. Yo sé que a estas alturas ya es complicado, lo sé. Pero con esta nueva opción, yo creo que nos va a dar mucho juego también para seguir aprendiendo del tema competitivo. Déjame en los comentarios si quieres una guía de eso, si quieres que lo analicemos, que lo estudiemos, que demos recomendaciones, etc. También hay un nuevo sistema de exploración, entre comillas, un nuevo sistema cinemático, donde tú vas a poder volar por el mapa, posarte en los techos del mapa como tal. A ver, eso, utilidad, yo le veo muchísimo. Si tú estás, por ejemplo, expectando una partida, yo que sé, un 4 contra 4, y quieres ver los movimientos del enemigo, para aprender es una deliciosada. Y bueno, para temas estéticos, obviamente, para explorar el mapa, para hacerle mejores miniaturas, para hacer precisamente cinematografía y algunos clips. Eso le va a gustar seguramente a la gente que haga todo este tipo de cosas, de temas, pues de montajes como tal, dentro de Call of Duty Movie. Les va a servir mucho, les va a gustar. A mí me gustó, me parece un cambio interesante. Pequeños cambios, pequeños detalles que añaden, que le dan un poquito más de salsita al juego. A mí me gustan mucho. Ojo, amigos, el lanzamiento de la granada es ligeramente más rápido también. Esto me refiero, por ejemplo, con la granada normal. No hace falta poner tu granada espacial ni nada. El lanzamiento de la granada es ligerísimamente más rápido. Sí se siente, amigos, en esta ocasión lo estuve probando también. Y sí se siente que la granada la lanza un poquito más rápido. No sé si tenga algo que ver el botón de dividir como tal las granadas. Yo lo tengo dividido y al momento de lanzar mi Centex, pues sencillamente siento que la lanza más rápido. Como que la animación es un milisegundo más rápida como tal. Déjame en los comentarios. Ahora se pueden restablecer las clases y compartir como tal por medio de un código. Por lo menos en este menú que no teníamos antes. Me gusta porque a mí me pasaba mucho que al crear clases, estar probando, creaba una y después me complicaba para guardar otra y la borraba y ya no me acordaba. Bueno, pues en este momento tenemos una especie de control Z, donde tú borras como tal la clase y creas una nueva. Es lo que haríamos normalmente, la limpiamos y creamos una nueva. Bueno, pues nos arreglan este pequeño problema de tontería. El hecho de que si tú te equivocas o le das borrar y no querías, le das restablecer y te restablece también toda la clase. Un pequeño cambio también que puede ayudarnos demasiado, principalmente a nosotros, los creadores de contenido, que constantemente tenemos que estar probando clases para subírtela y bueno, dar como tal la clase de cualquier arma que nosotros querramos compartir. Por último, amigos, la animación en algunas rachas. Por ejemplo, el UAV parece que la cambiaron un poquito y también interesante, se puede hacer zoom al tirar un Orbital Laser en la zona del mapa. Entonces, amigos, esos son cambios interesantes, son curiosidades como tal que llegaron acá a los Duty Mobile. Quería esperar un poquito para reunirte precisamente la colección completa y así traerte lo más relevante, lo más importante. Y aún así estoy seguro que algo se me va a escapar. Como dato extra, también se está comunicando que el tema del silenciador ahora se puede ocultar como tal. Que puedes tener el arma base, pero solamente con algunos accesorios. Decidí no incluirlo en este video porque la verdad es que lo estuve buscando, no me di cuenta. Sé que está ahí, pero no me di cuenta como tal el cambio, no lo logro entender. Sé que es en relación al silenciador, que ahora puedes jugar con el arma silenciada y que no se vea silenciada como tal. Entonces, bueno, no sé a quién le gusta eso. A mí personalmente me gusta ver el silenciador si un arma está silenciada. Si no, me explota la cabeza, me confundo demasiado. Pero bueno, hay algunas personas a las que eso les parecerá útil. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Empieza como tal la nueva temporada. Muchas gracias a todos por participar en el sorteo. Y bueno, chao, chao. Chau, chao. Chau. 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 ¡Gracias!